¡Pareto! ¡Por fin se pronunció Majita Rizaga! Después de tanta polémica en torno a la supuesta infidelidad de quien fue su pareja el actor Anthony Suá ve a todo lo que dijo Lo primero que quiero aclarar si te voy a aclarar algunos puntos el primer punto que quiero aclarar es que mi cuenta de Instagram no la he vendido no tengo necesidad de vender una cuenta de Instagram y después crearme otra no, eso no va conmigo tengo fe que voy a recuperar mi cuenta cuando pasó el video lo que se filtró mucho ustedes me tiraron de mala mujer de mala agradecida de infiel de todo me dijeron pero lo que muchos no sabían era de que ya más o menos hace un mes mi relación se haya terminado mi relación se haya terminado porque veníamos teniendo ya muchos problemas y pues decidimos cada uno tomar su tiempo tener cada uno su espacio por eso ustedes se dieron cuenta que yo pasé fin de año en Estados Unidos Anthony pasó acá compartí con sus amigas, amigos pues cada uno tenía derecho a hacer lo que quería porque no estábamos juntos pues muchas personas vieron lo que querían ver lo que les iba a generar más contenido lo que les iba a generar más morbo no fue un beso literalmente lo que yo hice fue armar mi cabeza aquí mi amigo lo que hizo fue ponerme la mano y pues me quedé así ya estaba pasando un poco de tragos ya tenía sueño porque ya era un poco tarde por último si yo en algún momento me hubiera querido dar un beso pues yo creo que estaba en todo mi derecho primero porque no tenía ya una relación con nadie segundo porque si en algún momento quiero rehacer mi vida pues tengo todo el derecho de rehacerla así como en algún momento Anthony cuando terminamos hace algún tiempo atrás intentó rehacer su vida con otra persona pues estaba en todo su derecho pero bueno en este caso yo no lo he hecho no lo voy a hacer porque aún hay un respeto aún hay un cariño y pues no lo haría o sea dijeron poco y más que yo ya en ese mueble ya me había acostado con ese pobre chico ese pobre chico también lo empezaron a escribir y todo y él o sea no tiene nada que ver aquí no sé si en algún momento se pueden arreglar las cosas o no se las arreglen pero bueno en fin lo que quería aclarar era esto porque todo eso sí es un show la gente hizo tantos memes se burlaron tanto de él se burlaron tanto de mí y pues bueno a ambos nos afecta pero de verdad que las redes son 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 un alma de doble filo bueno con eso me despido espero en algún momento poder estar de nuevo en mi cuenta oficial y pues gracias a todos espero haya quedado aclarado todo porque aquí murió el tema para mí Miquel Cedeño de Boca en Boca no no no